...justo al gobernador del estado, César Duarte. Gobernador, buenos días. Buenos días, Adela. Gracias por permitirme estar en tu programa esta mañana. Al contrario, gobernador, ¿qué pasó? ¿Qué sabe? ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes son? Bueno, desgraciadamente hace algunos días esta organización, Unión Ciudadana, convocó a una manifestación en la que pretendía generar un ambiente ríspido en el estado para con ello expresarse en contra de los hechos violentos de Oaxaca, expresarse en contra de circunstancias locales, hubo un problema de desabasto de gasolina por Pemex hace unos días, y varios temas que, pues, tienen que ver con todo y a la vez con nada. Es una organización que fundó Javier Corral, que fundó Jaime García Chávez, que ha estado presente aquí, el señor Noroña, y han venido desde hace ya algunos meses promoviendo un discurso de agitación en el que nosotros fuimos respetuosos todo el tiempo de la campaña de ese discurso, sin embargo que hoy nos parece que Chihuahua no merece, después de haber pasado una circunstancia tan aguda de violencia, haber recuperado la imagen de seguridad, de estabilidad de nuestro estado, hoy se pretenda una condición como la que desgraciadamente ayer surgió. Nosotros pensamos que iba a ser una manifestación pacífica, sin embargo irrumpieron, pretendieron ingresar al Palacio de Gobierno por la fuerza, y bueno, pues hay personas trabajando, personas haciendo gestiones, personas que en el entorno del Palacio tienen su empleo, y la policía tuvo que actuar para con ello tratar de detener esta turba de muchas personas, algunos traídos de otras partes de la República, están detenidos afortunadamente, y que es un acto muy claro de agitación, y que deterioraron un edificio público tan valioso como es nuestro Palacio de Gobierno. ¿Cuál es el objetivo, cuál es la demanda, gobernador? Pues las demandas, como te lo he dicho, Adela, son muchas y a la vez ninguna, es una actitud en la cual se pretende polarizar a la sociedad chihuahuense, y sobre todo generar un ambiente en el que se pretenda decir que existe ingobernabilidad en el estado. Y a unos meses, ¿cuándo entrega usted el gobierno? El 4 de octubre. El 4 de octubre. Establece la constitución de Chihuahua. Pues en un par de meses, gobernador. Efectivamente, tres meses más. ¿Ha hablado usted con el gobernador electo? No he tenido esa condición. Yo desde que concluyeron las elecciones hice una declaración pública en la que estamos abiertos al proceso natural que viene de entrega-recepción. Y la verdad es que desgraciadamente se ha mantenido una condición similar a la de la campaña. Que es de, pues, gran distancia. De descalificación y de enfrentamiento. Y de mucha distancia. ¿Lo ha intentado usted, gobernador? Mire, Adela, soy el gobernador del estado. Tenemos muchos retos. Tenemos una dinámica en el gobierno compleja. Tenemos un estado muy disperso en nuestra población. Un enorme territorio. Y retos verdaderamente grandes que hemos logrado sortear. Y en ese sentido, mis expresiones han sido muy abiertas. Pero, y fuimos demasiado respetuosos en la campaña. Aguantamos cuanta descalificación y leñazo nos dieron. Sin embargo, bueno, pues, esa fue una condición de campaña. Desgraciadamente a veces se dice tantas veces un discurso que se cree. Y ese ambiente, desgraciadamente, lo han mantenido. Nosotros hemos sido abiertos, insisto. Y no hemos recibido ninguna condición distinta en un país y en una condición de un proceso democrático. ¿El equipo de transición comenzó a trabajar ya o tampoco? Tampoco. Tampoco hay tal. Tampoco, nada. Hubo nombramiento por parte de ese equipo de cuatro funcionarios, de cuatro personajes que asistieron a una gestión que estaba haciendo la Secretaría de Hacienda del Estado. Y después el señor Corral desmintió que él los hubiese mandado. Pero bueno, ha sido desgraciadamente una condición de detención. ¿Le preocupa, gobernador, una vez que salga del gobierno, que entregue la administración, le preocupa alguna auditoría del gobierno entrante en su contra, pues, por todas las acusaciones y los señalamientos que se han hecho de usted en lo personal? A eso me refería, Adele, y qué bueno que me hace la pregunta, porque se ha generado un ambiente y una circunstancia verdaderamente aguda en la que se ha pretendido imponer una realidad que no existe en Chihuahua. Y yo no tengo ningún temor a ninguna auditoría ni a ninguna manera en la cual el gobierno ha definido en las políticas públicas y en las acciones en las que hemos atendido las necesidades y hemos tratado de resolverlas. No hay ninguna, porque han habido también, insisto, señalamientos, pues, en lo personal de enriquecimiento, corrupción, etcétera. Bueno, mire, Adela, es muy importante decirlo, que en nuestro tiempo este tipo de señalamientos han sido muy rentables electoralmente hablando, y yo no quiero con ello pretender distraer un señalamiento que se me haya hecho. Sin embargo, por mucho tiempo no pude hablar, precisamente porque fui respetuoso de la red electoral. Sin embargo, puedo decirlo con todas sus letras, que esos señalamientos que se hicieron hace cerca de dos años han sido perfectamente atendidos en las investigaciones que hizo la PGR. Fue una bandera electoral, se acusa de ser propietario de un banco que no existe, así de simple. Y con ello es muy sencillo irritar a la población diciendo que un político es banquero. Yo creo que es la ecuación más aguda que puede existir en el ambiente político. Sin embargo, yo estoy muy claro en la posición, no hay, no existe el banco, no soy socio del banco. Esto ha sido acreditado perfectamente en la institución que ha llevado a cabo la investigación y que, desgraciadamente, ha sido también tomado como una bandera electoral bastante promovida y bastante publicitada. Ahora, de sus bienes, etcétera, usted los tiene todos declarados. ¿Es lo mismo, tiene usted lo mismo de cuando entró como gobernador? Efectivamente, no tengo cosa distinta. Mi actividad empresarial de siempre, he tenido declaraciones, afortunadamente, de otros tiempos y que acreditan, ahora que soy gobernador, la condición financiera de mi familia, personal, y no hay, en ese sentido, nada que ocultar. Yo no tengo ninguna inquietud ni ningún temor. ¿Cómo entrega usted el Estado en cuanto a la deuda del Estado? ¿Cómo está y cómo entrega en general el Estado? El Estado lo entregamos con un 6% de crecimiento económico, con el primer lugar de empleo temporal, de empleo formal del país, como el primer lugar en menor desempleo de la República. Traemos márgenes del 3% cuando el país tiene un 4.5, 4.7. Entregamos el 12º semestre consecutivo sin rechazar un solo joven de bachillerato y universidad. Ha sido una gran cruzada que hemos hecho para atender la violencia. Entregamos el Estado después de haberlo recibido con la mayor crisis de violencia de la historia contemporánea de Chihuahua y los más altos índices de la República en muy aceptables condiciones de seguridad. Desapareció el secuestro, la extorsión, los homicidios, el robo de vehículos. Solo en Ciudad Suárez se robaban uno de cada cinco carros del país. Ese fenómeno ya no existe. Y bueno, eso nos ha permitido que la recuperación de la inversión extranjera se dé. ¿Qué va a hacer usted después de que entregue? ¿A dónde va a estar? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a vivir? Yo siempre he tenido actividades desde mis bisabuelos aquí en el Estado y lo seguiré haciendo. Chihuahua es mi tierra, es un espacio en el cual me ha permitido en todos los sentidos sentirme muy orgulloso de mi tierra y lo seguiré haciendo en ese mismo ritmo. Es decir, no se va a ir del Estado. Por supuesto que no. Ya. Ha habido un desabasto de gasolina en la capital, ¿no, gobernador? Sí, hubo hace algunos días una, desgraciadamente, una inmersión, un robo en el ducto que bombea gasolina a la capital. Y ese sistema cuando es penetrado, cuando es violado, se detiene de manera automática. El bombeo. Esto impidió un abasto normal, digamos, del consumo de gasolina. La ciudad de Chihuahua consume cerca de dos millones de litros diarios de gasolina. Y a partir, desgraciadamente, de ese momento hubo un desabasto que se atendió y se resolvió el fin de semana pasado. Sin embargo, este lunes circunstancialmente llega un mandato de un juez del Estado de Baja California en donde impide a Pemex surtirle a una cadena de 23 gasolineras de aquí de la capital gasolina. La población ya había estado en el ambiente de que había habido un desabasto, por lo tanto, hubo compras de pánico y se detonó exponencialmente el consumo de gasolina al llegar hasta cerca de 4 millones de litros diarios, es decir, el doble del consumo normal. Entonces, el cierre de estas 23 gasolineras de la capital generó un ambiente en la población como si de nueva cuenta hubiera habido desabasto y empezaron de nuevo las compras de pánico, adicionalmente a que estas 23 estaciones no vendían gasolina. Entonces, se empezó a generar de nuevo ese ambiente. Afortunadamente, Pemex ayer nos anuncia que el abasto está de nueva cuenta garantizándose y se ha regresado a la normalidad. Bueno, gobernador, de acuerdo a analistas, columnistas, etcétera, uno de los resultados electorales de la elección pasada que más sorprendió fue la de Chihuahua, el resultado. ¿Ya lo veía venir usted? No, la verdad es que no estaba en el ambiente de los chihuahuenses el resultado que surgió. Bueno, hay hoy por hoy una serie de posicionamientos de los partidos políticos, de dudas, hay incluso impugnaciones. Y a mí me parece que en el fondo de esa manifestación de ayer, eso es lo que está. Ya, ok, ok. Ese es el objetivo, entonces. Sin duda, y sobre todo, Adela, lo que más nos preocupa a los chihuahuenses es que haber recuperado la imagen de seguridad, de tranquilidad, venimos arrastrando desde los años 80 la imagen de las muertas de Juárez. Venimos arrastrando la violencia agudísima de Juárez por los actos de violencia tan agudos, matanzas, secuestros, extorsiones, más de 8 mil negocios pagaban piso en su ciudad de Juárez. Y haber recuperado esa normalidad relativa nos ha permitido avanzar y que hoy la imagen de violencia se pretende imponer ante uno de los íconos más relevantes del Estado, que es nuestro Palacio, la sede y el asiento del Poder Ejecutivo del Estado. Bueno, pues es desgraciadamente estar sembrando un ambiente de hostilidad en la que los chihuahuenses no lo merecemos. Pues gobernador, yo le agradezco que haya atendido esta llamada. ¿Hay heridos por los hechos de ayer? Hay policías heridos, desgraciadamente. La policía actuó con una gran prudencia. Yo quiero decirte, Adela, adicionalmente, que hemos sido extremadamente cuidadosos a pesar del ambiente y las condiciones difíciles de seguridad. Hemos sido muy respetuosos del uso de la fuerza, cuidadosos para que de ninguna manera se señale a la autoridad como autoritaria o represora. Y ayer a todas luces se buscó provocar esa imagen, la cual la policía de manera muy profesional actuó. Y sí hubo más de 100 detenidos por estos actos, muchos de ellos traídos de otros estados y muchos también de otras regiones del estado, en el que desgraciadamente esta organización a la que me he referido llamó, convocó por diversos temas en las redes en los últimos días y sobre todo queriendo generar un ambiente de hostilidad y confrontación. Pues a ver cómo transcurren los próximos días. Me decía, ¿sí hay algunos policías heridos? ¿Civiles heridos? ¿Civiles heridos no hay? No hay. Hay 18 policías heridos. Uno de ellos ayer diagnosticaban fractura de cráneo y muchos destrozos en el Palacio, que es un inmueble histórico, una joya colonial excepcional. Sí, vimos las imágenes, una pena. Verdaderamente inaceptable. El INAH ayer presentó las denuncias correspondientes para quien resulte responsable y las investigaciones se están desahogando. Gobernador, muchas gracias. Estaremos muy pendientes. Adela, aprecio mucho esta oportunidad y agradezco la paciencia de tu auditorio. A ver si lo veo por el estado próximamente. Aquí estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias, gobernador.